A media hora, Chimo Ronchi, este primer tiempo va, Torque, la pelota para Guerrero, enganchó, escapó, atención, lo tiene un juguete en el centro del área, está bien, el gol, 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 Gol. Gol de Torque Apareció Guzmán prácticamente para cebarse la pelota puesta En jugada rápida, un Torque que a veces abusa la tenencia de balón Esta vez salió rápido, pelota sobre la izquierda El balón vino por la ubicación de Guerrero que escapó de la marca de Reyes Que llegó hasta la raya final, que levantó el centro Y casi que se lleva la pelota puesta, el número 23 Lautaro Guzmán, para notar en tanto el gol de apertura El gol que le permite ponerse en ventaja al conjunto ciudadano En jugada por la zurda, en aparición de Guzmán Que le ganó a Ángel Rodríguez, la manda a guardar Después de la atenta jugada sobre el costado izquierdo Después de José Álvarez sobre la punta zurda Para llegar hasta la raya final y levantar el centro correcto Ganó la posición, el número 23 Guzmán se lleva la pelota puesta Y Torque se pone en ventaja, es visitante en el campus Minuto 32 del primer tiempo, lo hizo Lautaro Guzmán Jugada de Álvarez, está ganando Torque Torque 1, Deportivo Maldonado 0 En una transición muy rápida, Montevideo Siltorque en un pase Encuentra mal parada la defensa de Deportivo Maldonado La corrida de Pepe Álvarez es la llave para destrabar a una defensa que quedó mal plantada Y una salida en falso de su arquero Guillermo Reyes El área desprotegida, el centro bien al centro del área chica Donde había tres jugadores de Deportivo Maldonado Y uno que entraba con pelota y frentazo para poner el gol de la ventaja Para Montevideo Siltorque que en 31 le está ganando como visitante a Deportivo Maldonado 1 a 0 Golazo de Cololó Port 8.90 Por ahora correcto retraje La pelota viene por la derecha Se viene Deportivo Vino la pelota para la ubicación de Daria que juega hacia el medio Rebutó la pelota en la mano Penal, penal, penal Hay penal para Deportivo Maldonado Mano del mamarismendi Después de que Daria ganaba la posición por derecha La jugó hacia el medio Penal, lo está revisando el VAR Penal del mamarismendi que la tocó con la mano y ni protesta Hay penal para Deportivo Maldonado que le puede patar Cuando recién decíamos Se le complica el partido Deportivo Maldonado porque había quedado con 10 Primera jugada de contragolpe Alex Silva la pelota para Daria Que va a tirar el centro En el intento de barrida del mamarismendi Deja el brazo arriba más allá de que está haciendo un movimiento como para intentar bajarlo La viola jugada en cancha Cristian Ferreira que no dudó Cobró penal, no la protestó Arismendi Tiene todo Deportivo Maldonado ahora para empatarlo Bueno señores, 22 cuando se le entraba a complicar el partido Deportivo Maldonado Por la expulsión de Ángel Rodríguez Hay penal, hay penal que va a patear el canario Luis Aguiar Que puede empatar el partido Le va a entrar de derecha Minuto 22, 22 llevamos del segundo tiempo Lo puede empatar el equipo Fernandino Llegará el canario Aguiar Algo le dicen a Grunciado para dónde se tiene que tirar Hay penal que va a corresponder a Deportivo Maldonado Gana Torque 1 a 0 Juega con 10 Deportivo Maldonado Hay penal, le tiene que pegar a Aguiar Penal bien sancionado por Ferreira Pistará el árbitro del encuentro Agazapado el golero Grunciaga Llegará el canario Le entrará Aguiar Se pueden imaginar la expectativa que hay en el campus Llegará el canario de pierna derecha Pita el árbitro Va el canario de derecha Llega, tira, gol 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 El Deportivo Maldonado El canario Luis Aguiar Para rematar la pelota Bien esquinada Se tiró cuán largo es Grunciaga Que acertó en el palo Pero bien pateado El penal del canario Aguiar Para anotar el tanto El gol del empate El que festeja al equipo Fernandino Que quiere punta En forma solitaria Sutileza de Aguiar Empató Deportivo Maldonado Con 10 24 El segundo tiempo Está en 1 a 1 Siempre miró el palo Luis Aguiar Y termina convirtiendo Con pura calidad Nunca iba a llegar Gastón Grunciaga Que se estiró Eligió bien el palo Pero no llegó Luis Aguiar Que había entrado hace algunos minutos Al campo de juego Y que ya había tenido Una chance de poner Una pelota certera de gol Ahora de penal Empata el partido Cuando estaba complicado Para el Deport Un error en defensa Un penal de Aris Mendy Y Luis Aguiar No perdona 1 a 1 Ahora lo empata el Deport Golazo De Cololó Por 8.90 Lindo final Tenemos en el campus Y la verdad No descubro nada Si digo que está Para cualquiera de los dos Golpe de cabeza Para sacarla de Morales Que recién se salvó La Roja Corre para buscarla Enzo Vino para Cantera Cantera le va a dar Llegó Tiro Golazo Gol 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 Golazo Deportivo Valdenado Cantera El 10 Pura calidad En una pelota Que buscó Que peleó Enzo Borges Como podía Se la dio a Cantera Que sacó El remo zurdo Y la manda a guardar La puso en el ángulo Les juro que en el ángulo De Borusiaga Que quedó atónito Frente al remate Magistral Estupendo Maravilloso Nuevamente de Cantera Y Cantera El 10 Pes y de Zurda Maximiliano Cantera Maximiliano Cantera Porque toma Una pelota Que Enzo Borges Pivotea Muy bien Y después Saca el latigazo De Zurda La puso Donde quiso Maximiliano Cantera Cuando Deportivo Maldonado En base a impulso Era más Que 11 jugadores De Montevideo City Torque En cancha Maximiliano Cantera El que lleva a la 10 La colgó del ángulo Y pasa a ganar Deportivo Maldonado Como local 2 a 1 Golazo De Colorón Port 8 a 90 Coloca para Orihuela 30 segundos finales Orihuela en la pelota Se manda La tira para Neyra Corre Neyra Ahí le rebotó En el cuerpo a Neyra Le rebotó En el cuerpo a Neyra Que se lleva la pelota Afuera Corre allá final Saque de meta Para el equipo Fernandino Se termina Esta era buena Buen pase De Renzo Orihuela Que en la anterior No había estado fin En la definición Y cuando Neyra La quiso bajar La termina pegando En el pecho Y le rebota Hacia adelante Desperdicia Una chance Montevideo City Torque Bueno señores Dos segundos finales Va a sacar el golero Reyes Y va a ganar Deportivo Maldonado Es el final Hay que ver la gente Cómo festeja Cómo se ilusiona Le entrará Reyes Lo tiene que terminar Ferreira Lo termina Ferreira Deportivo Deportivo Lo termina Ferreira Deportivo Maldonado Acaba de conseguir Un triunfo De esos Para ilusionarse Perdía uno a cero Estaba con diez Por la expulsión De Ángel Rodríguez No se veía la reacción Sin embargo A los veinticuatro El canario Aguiar De penal Penal bien cobrado Después de jugado Por derecha De Darias La mano De Arismendi Y el empate En el partido Y a los treinta y cinco La segunda mitad Una pelota Que peleó Enzo Borges Le quedó Maxi Cantera Que de zurda Remató Venció La resistencia Y aguriciaga Y anotó El segundo gol Del partido Para Deportivo Maldonado Que lo dio vuelta Victoria del líder En forma exclusiva Del torneo Apertura Victoria El equipo Paladino Que es cosa seria Deportivo Maldonado Y a cabo Ganar a Torque Dos a uno Triunfazo De Deportivo Maldonado Porque tenía La responsabilidad De ganar Para seguir arriba Ahora termina Por lo menos Con alguna protesta De los jugadores De Montevideo City Torque Sobre el árbitro Del partido No se si es por la edición Por la cantidad De minutos Pero evidentemente Hay muchos jugadores De Montevideo City Torque Molestos Que rodean A todo el equipo Arbitral Que permanece Dentro del campo De juego Pero le decía Una victoria Importantísima De Deportivo Maldonado Porque lo hace Con 10 en cancha Y quizás pega En el peor momento Del partido Cuando no encontraba Los caminos Encuentra En un penal Generada En una jugada ofensiva Con el ingreso De Luis Aguiar Que pone una pelota Formidable Para que después Aparezca Gaias El centro El medio Y la mano De Arismendi Y Luis Aguiar Que fue un protagonista En el partido Termina Rematando El penal Un remate Certero Ajustado Abajo Con toda la calidad De un futbolista Que prácticamente Que no había pisado La cancha Hasta ahora En el campeonato Y que pone De penal El empate En el partido Y con ese hombre De menos Deportivo Maldonado Se empezó A cerrar Y manejar El trámite Del juego Y encontró En una jugada Individual En un remate Formidable De Maxi Cantera El gol Del triunfo Y la imagen De celebración Prácticamente Como si fuera Partido De campeonato Para Deportivo Maldonado Que se toma Una imagen Con todos los jugadores Celebrando Este triunfo Con este golazo De Maximiliano Cantera Que le permite Deportivo Maldonado Mirar la tabla Desde arriba Ya dimos La vuelta Del campeonato Y Maxi Cantera Le dio el gol Del triunfo Deportivo Maldonado Que es el líder Del torneo de apertura